Esa es la quim Esta bien esta, esta bien esta, la vida es esta, En el mundo en el mundo en mis labios, Cochen las piernas, entra y todo nos cuenta, Ta de los papeles en la oposión, Por favorito de vos, por favorito de vos, por favorito de vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!